Lo primero que voy a hacer, a mí me gusta ir viendo siempre mucho o ir comparando mucho la parte de lo que se ve con la parte interna. Entonces, aunque os mareo un poco, pero me gusta esa comparación para ir sabiendo en todo momento dónde estamos. Bueno, lo primero es que cuando creamos un curso, lo primero que se nos crea es una pantalla inicial, que es esta, que es la parte de presentación, donde colocamos una imagen de nuestro curso y colocamos normalmente un vídeo de la persona que lo va a llevar a cabo y siempre ponemos objetivos, contenidos y calendarización. Esto es una premisa que tenemos un poco nosotros a la hora de crear ese curso, porque la idea es que cuando la gente entra a la academia siempre se encuentra en una estructura lo más similar posible. Por eso es muy importante, yo voy a contar en este módulo las pautas que nosotros usamos, que nosotras usamos para ir construyendo ese contenido. Y lo ideal es que sigáis un poco esas pautas, aunque a veces va a haber situaciones en las que no se pueda seguir por las características propias del curso, pero lo ideal es seguir esa estructura de contenido para que la gente tenga una visión más uniforme de cómo se presentan los cursos en la academia. Y no que cada uno de aquí de su padre y de su madre, sino que todos tienen como una apariencia y un hilo conductor común. Bueno, pues como decía, esta es esa primera pantalla en la que explicamos un poquito esa información del curso. Bueno, ¿a qué corresponde esa primera pantalla? Bueno, pues vámonos al backend y esa primera pantalla, yo ahora mismo tengo aquí un curso ya creado, que es el curso de activismo, pero vamos a suponer que yo quiero crear un nuevo curso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues tengo aquí un botón bien hermoso que me dice añadir nuevo curso. Me voy aquí, añado el nuevo curso y en este caso yo a mi curso lo voy a llamar testing, porque no deja de ser un curso de prueba. Yo voy a poner testing 2 porque antes ya he estado creando uno y para que no me dé problema. Bueno, entonces veo que aquí lo que me sale es un panel bastante limpio en el que si alguna vez habéis trabajado con WordPress o más que si alguna vez, si recientemente habéis trabajado con WordPress, vais a saber que WordPress tiene una forma de construir el contenido a través de bloques. ¿Y qué es esto de los bloques? Bueno, pues los bloques, para hacernos una idea, es como si queremos construir un castillo de estos de Lego y poco a poco empezamos a colocar pequeñas piezas, pequeñas piezas que nos van a ir llevando a finalmente construir ese castillo. Bueno, pues aquí en la parte interna, en la parte de Gutenberg, del editor, construimos así, construimos a través de pequeñas piezas, a través de bloques. Y esas pequeñas piezas las tenemos aquí cuando hacemos clic en este botón de más. Entonces, por ejemplo, yo digo, oye, yo lo que quiero, le he puesto un título y ahora lo que quiero es meterle un párrafo. Bueno, pues añado este párrafo y le añado una serie de contenidos como, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Vale? Entonces, con este párrafo le he añadido un pequeño bloque a ese contenido. Voy a explicarme un poquito mejor cuando lo veamos aquí. Por ejemplo, en esta parte de lo que se ve, tenemos un bloque que sería la imagen. Por otro lado, tenemos otro pequeño bloque que es un título. Tenemos otro bloque que es el vídeo. Y ahora tenemos aquí un bloque de párrafo, un bloque de título, un bloque de lista, un bloque de título. Y otra vez volvemos a tener un bloque de lista. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y tú cómo sabes a qué corresponde cada bloque? Bueno, pues esto yo ya lo sé por la cantidad de veces que lo he tenido que hacer. Pero si quisiésemos hacerlo igual, vamos a construir esta misma apariencia en la parte de nuestro curso. Bueno, pues vamos a quitar esto, que me estorba un poco, porque sabemos que lo que viene es una imagen. Y yo les quiero añadir un bloque de imagen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venirme al más y decirle, oye, quiero añadir un bloque de imagen. Aquí, si nos fijamos, nos sale como una especie de menú donde nos dice los bloques más utilizados, los bloques de Leardash. Ojo, que estos son los bloques de nuestra academia. Los bloques más comunes. Los formatos en los que sueles utilizarlo, en formato tabla, en cita. Esto ahora mismo es simplemente para que veáis un poco cómo está formado esto de los bloques. Los elementos de diseño, es decir, si queremos añadir un botón, si queremos añadir una tarjeta, en fin, para ponerlo un poco como más fácil, ¿no? Y luego, pues los incrustados y demás. Nosotros vamos a trabajar normalmente con los bloques comunes. Otra de las cosas es que en la apariencia de la academia no nos hemos complicado excesivamente la vida. Es decir, trabajamos con algo muy simple para que pueda ser replicado de una forma muy simple. Es decir, no estamos hablando de maquetaciones complejas ni de cosas para nada complejas. Con lo cual, a la hora de replicarlo no debe de darnos muchos problemas. Y ese es el objetivo también. Por eso normalmente utilizamos párrafos, encabezados y listas y vídeos. O imágenes, ¿vale? Entonces, y nos aparece aquí en los bloques comunes. Pero si no nos apareciese, si yo quiero añadir un bloque de imagen y yo no tengo ni idea de dónde está aquí en este menú, pues puedo escribir, quiero añadir un bloque de imagen y ya me sale imagen o galería. Y le digo, no, no, yo quiero una imagen. Y ahora me dice, vale, muy bien, ¿y desde dónde quieres añadir esa imagen? Yo, en este caso, la imagen que les quiero poner es esta, que ya la tengo subida aquí a la parte interna de mi WordPress. Pero si no fuese así, si yo quisiese poner, por ejemplo, a ver, un segundito. Si yo quisiese poner por aquí esta imagen, por ejemplo, que creo que no se va a ver nada. A ver, no se ve nada. Vale. Pero yo quiero poner esta imagen o esta, por ejemplo, para que se vea un poco mejor, ¿vale? Que es muy fea porque es una captura de pantalla de un día que estoy trabajando con una historia de los cuestionarios. Entonces, yo quiero poner esta imagen y la quiero meter aquí dentro del curso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Una opción es arrastrar y soltar. Y vemos que de una manera súper fácil y súper intuitiva me ha subido la imagen, ¿vale? Que no quisiese hacerlo así porque mi imagen ya está aquí, ya está subida al WordPress y demás. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Me llevo esto, ¿vale? Vuelvo, le meto una imagen y me voy a la biblioteca de medios, que es como yo recomiendo que se haga. Que nos vayamos a la biblioteca de medios, que ahora después lo veremos. Metamos las imágenes y luego directamente desde ahí las busquemos. En este caso, en la biblioteca de medios, vamos a poner esto un poco más grande, en la biblioteca de medios, vamos a ver. Vale, 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 vale. Pues, desde aquí sería subir la imagen, ¿vale? Y seleccionarla. ¿Qué ocurre? Fijaros una cosa. Y esta es una de las características que tiene el hecho de que estéis viendo esto como profes. Nosotros tenemos actualmente subida una imagen a nuestro WordPress, que es esta. Pero como yo soy profe, no puedo ver todas las imágenes. Solo, si fuese administradora, vería todas las imágenes que hay en el sitio. Pero como soy profe, solo puedo ver las imágenes que como profe he subido. Acabo de subir esta imagen de la captura de pantalla, esta fea, y esa ya me deja colocarla. Me deja ponerla, ¿vale? Pero no me deja poner esta imagen que ya estaba subida. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a dejar poner las imágenes que vosotras podáis añadir a la librería de medios. Lo dicho, pues simplemente arrastramos y ya la tenemos subida. ¿Qué no la queremos subir por ahí? Bueno, pues añado una imagen, me voy a subir y desde aquí, sí, selecciono la imagen que quiero subir. En este caso, pues esta, le doy a abrir y se me subiría a la biblioteca de medios. Luego simplemente me voy a la biblioteca de medios y desde ahí la busco, ¿vale? En cualquier caso, ya tenemos nuestra imagen aquí subida, ¿vale? Pero fijaros que esta imagen nos ha hecho aquí así una cosa como muy rara, nos la ha redondeado automáticamente. Es que por defecto, en los estilos, nos la ha cogido de redondeada. Entonces tenemos que cambiarle el estilo y decirle, no me redondeje esto, yo lo quiero por defecto, ¿vale? Entonces, ya tenemos esa imagen ahí colocada. Lo siguiente que tendríamos que colocar sería, según esta estructura, un título que sería el título de nuestro curso. Bueno, pues en nuestro caso, le vamos a colocar un título que aquí en el bloque se llama encabezado y que en este caso, como es un curso testing, pues le vamos a poner testing2, ¿vale? Ese sería nuestro título. Vale, ahora queremos añadirle un vídeo. Bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que tener? Tendríamos que tener la URL del vídeo y añadírselo aquí al bloque, ¿no? ¿Qué bloque tendríamos que buscar? Si yo lo que quiero es añadir un vídeo, normalmente los vídeos están en Vimeo o YouTube, pues efectivamente, como ya estáis viendo aquí, el bloque de YouTube. Y ahora aquí tendría que añadirle el enlace. En este caso, yo voy a hacer una cosa y me voy a coger directamente este enlace. Copiado y ahora me vengo aquí, lo pego y le doy a incrustar. Vamos a cerrar ahí. Y ya nos aparece ahí Paloma. Entonces, ya tenemos la imagen, el título, el vídeo y ahora, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que añadirle? Bueno, pues vemos que aquí tenemos un párrafo, ¿vale? Un trocito de texto. ¿Cómo añadimos eso? Pues le añadimos un bloque que sea de párrafo. Y ahora mismo aquí veo que me sale uno, que es este, que es el bloque de párrafo. Vale, genial. Le doy a pegar y automáticamente me sale. Y vemos que cuando colocamos el bloque de párrafo, nos aparece como lo típico de un editor de Word, donde yo puedo, pues, centrar el texto, donde puedo ponerlo, pues, con un color de resaltado, negrita, incursiva e incluso puedo hacer, enlazar una parte de ese texto a un sitio web independiente, ¿vale? Y, bueno, eso es una de las características que podría aplicar en el párrafo, ¿vale? Que es muy similar a los editores de texto. Incluso, 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 si me vengo aquí a la parte de las características de este bloque, como es un párrafo, sus características son, oye, pues, puedes poner la letra mediana, ¿vale? Incluso puedes hacer que la primera esté capitalizada. Todo esto son chorraditas, pero, bueno, son chorraditas que a nivel de estilo, pues, nos pueden dar un estilo un poquito diferente. Lo que ocurre es que, como decía antes, nosotras nos hemos pasado en una estructura y en un estilo muy básico, muy simple, para que quede lo más limpio posible y para que tenga una estructura lo más similar posible entre sí, entre un curso y otro. Entonces, no nos interesa aquí liarnos a hacer chorraditas y ahora ponerle esto, pues, un color de fondo rojo. ¿Por qué no me interesa? Bueno, pues, porque ya voy a crear un estilo diferente dentro de la academia que a no ser que por particularidades de mi curso me interese ponerlo, ¿vale? Pero si no, no es lo ideal. Lo ideal es que sigamos una estructura lo más simple posible y que no nos compliquemos la vida, ¿vale? Entonces, yo le voy a quitar el color de fondo. Esto lo voy a poner por defecto, ¿vale? Y así es como estaba y como debería de ir construyéndolo. Súper simple, sin complicarnos mucho la vida. Venga, seguimos. Ahora lo siguiente que tengo que poner serían los objetivos. ¿Cómo pongo ese título de objetivos? Esto es un título porque está un poquito más grande y en negrita. ¿Cómo lo añadiría? Ya hemos dicho que los títulos son un bloque, ¿vale? Y ya me sale aquí el más. Ya sabemos que es un bloque y sabemos que ese bloque se llama encabezado, que es cuando hablamos de títulos. Entonces, pues, ya me ha salido ahí. Simplemente copiaría objetivos y lo pegaría. Una cosa importante que no he dicho porque lo estoy haciendo directamente, lo estoy copiando desde aquí, lo estoy pegando, pero una cosa importante es que tengáis vuestro archivo de Word preparado con la estructura de vuestro curso. De tal manera que solo tengáis que ir copiando y pegando. Copiando, copiando y pegando. Y no que no os pongáis, o sea, no que empecéis a hacer la casa por el tejado. Esto es algo súper normal y que a mí a día de hoy me pasa mucho y ya casi por la mala práctica, que nos pasa mucho cuando trabajamos con tecnología. Y es que lo primero que me voy es a trabajar directamente en la herramienta. Y la mejor herramienta que podéis tener es el papel y el boli. Esa es la primera que tenemos que utilizar siempre. Y después ya nos pasaremos a las herramientas estas modernas que nos permiten hacer muchas vererías. Pero lo primero es papel, boli, voy a estructurar todo ese contenido, todo ese curso. Después me voy a Word, lo hago de la manera en la que lo sé trabajar en Word. Y una vez que ya lo tengo todo maquetado y lo tengo ya todo finalizado, ahora sí. Ahora me voy al Wordpress. Y ya empiezo ahí a jugar con los bloques y a añadir lo que yo quiera. Pero súper básico. Y insisto que a mí es una de las primeras que más me cuesta no pegar ese salto. Y que creo que es muy, muy importante porque luego hay una diferencia bestial cuando construimos algo que previamente ya lo hemos planificado, ya lo tenemos en nuestro papel, lo hemos pasado a Word y luego ya lo pasamos a la herramienta. A cuando directamente así, sin ordenar ideas, nos vamos a la herramienta porque todo es mucho más confuso, porque estamos aprendiendo a usar la herramienta y porque no tenemos esa facilidad todavía con la propia herramienta. Y al final no nos sale algo claro. Que es de lo que se trata, de que el contenido sea lo más claro posible para las personas que lo están visitando. ¿Vale? Entonces, como decía, yo lo estoy copiando de aquí, pero lo ideal es que tengáis vuestro archivo Word donde vayáis copiando los puntos que hay que colocar. ¿Vale? Lo siguiente que tengo. Bueno, pues ahora tenemos un bloque, pero este bloque es un bloque de puntitos, un bloque de listas. Entonces, voy a añadir mi bloque y, a ver, me sale por aquí lista. Sí, me sale por aquí. De hecho, me pone los puntitos para que yo ya vea a qué se refiere. ¿Vale? Pues genial. Uy, tenía objetivos copiados. Borro. Y me he colado como en una O. ¿Vale? Y ahora ya tenemos esa lista ahí colocada. Igualmente, pues que quiero y no quiero puntitos y quiero números. Bueno, pues lo cambiamos aquí. ¿Vale? Que quiero poner en negrita sin ningún problema. Yo creo que aquí yo no me paro mucho con esto porque creo que es algo muy intuitivo y que realmente cambiarlo casi como lo que estamos acostumbrados a trabajar con Word. Que, oye, mira, es que me he confundido y resulta que no es una lista, que es un párrafo. Bueno, pues me puedo venir aquí y decirle, oye, cámbiamelo a párrafo. Y automáticamente, fijaros que lo que ha hecho es que me ha puesto cada punto en lo que sería un párrafo independiente. Que seleccione y le digo, oye, no, perdona, es que era una lista. Bueno, pues selecciono todos esos párrafos y lo cambio. ¿Vale? Entonces, vamos viendo como poco a poco ya tenemos construido parte de nuestro curso. Vamos a seguir y le vamos a meter el último punto que sería, pues, la calendarización. ¿Vale? Realmente, bueno, no. Voy a pasar para no hacerlo muy pesado y lo que voy a colocar es el foro de dudas generales. Que nos viene aquí una cosa un poquito diferente. Nos viene un enlace al foro y vamos a ver cómo le metemos ese enlace. Entonces, foro de dudas. Bueno, pues, ¿qué añadiría? Añadiría un título, un encabezado. Le meto foro de dudas y después me viene un bloque, que es un bloque, que este sí, que lo sabemos, es un bloque de párrafo. Pero en ese bloque de párrafo, al final, ¿qué es lo que tengo? Tengo un enlace. Entonces, para poner ese enlace, ¿cómo lo haría? Espera, que voy a coger, me voy a editar esto, me lo voy a llevar. Lo voy a dejar esto aquí, ¿vale? Y ahora me vengo aquí. Rompo esto por aquí y ahora yo digo, vale, yo tengo esto, que es un foro de dudas generales y le quiero decir a la gente que vaya al foro. ¿Cómo lo haría? Pues, selecciono el apartado al que yo quiero enlazar y ahora lo que me pide es que escriba una URL. ¿Y qué URL tengo yo o cómo sé yo qué URL voy a poner? Bueno, los enlaces al foro es algo que se hace a posteriori. Es decir, primero creamos todo lo que es el contenido y una vez que tenemos el contenido y los módulos creados, creamos los foros. ¿Vosotras como profes vais a poder crear los foros? No. Los foros se crean solo desde la administración. Y como os decía antes, en la administración van a deciros, mira, pues este es el enlace para el foro 1, este es el enlace para el foro 3 o este es el enlace para el foro 7. Vosotras, en ese planning que ya habéis hecho previamente, tenéis que decirnos a la gente que estemos en la administración, mira, necesito que me crees tres foros. Uno para el módulo 1, uno para el módulo 2 y otro para el módulo 7. Y una vez os los creemos, os daremos los enlaces y esos son los enlaces que tenéis que poner. Que en este caso van a ser enlaces muy así y eso va a hablar de un debate dentro de ese foro. Es decir, vais a tener el foro y dentro del foro vais a tener diferentes debates dependiendo de los módulos. En este caso tenemos un foro de cafetería que es el que queremos enlazar, ¿verdad? Bueno, pues una vez que ya esté creado, incluso vosotras desde aquí, no es necesario ni que os pasemos los enlaces, vosotras desde aquí ya lo vais a ver, copiáis el enlace y ahora os venís aquí y añadís el enlace, ¿vale? Incluso le podéis decir que lo abra en una pestaña nueva, ¿vale? Importante de esto, vosotras como tal, como profes, no tenéis la potestad, esto es uno de los límites que establece esta misión de profes y es que no podéis crear foros, pero bueno, no pasa nada. Creáis toda esa estructura de curso y una vez que la tenéis creada, que tenéis creado ese contenido, nosotras os creamos los foros y os decimos, oye chicas, que ya están creados los foros que nos habéis dicho en un comienzo, ¿vale? Una vez creado, simplemente tenéis que iros al apartado de foros, empezar a hacer clic en cada uno de estos debates que se hayan creado, coger ese enlace y añadirlo aquí a los foros donde correspondan de cada ejercicio, ¿vale? Esa es una de las historias, una de las limitaciones. Entonces, vamos a suponer que yo ya tengo mi curso creado y que ahora lo que quiero es publicarlo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues tenemos aquí un botón súper hermoso en el que yo le doy a publicar, ¿vale? Y te dice, ¿quieres? Bueno, hay dos cosas aquí importantes que podríamos hacer y es que podemos establecerle un extracto. ¿A qué corresponde el extracto? Bueno, pues el extracto corresponde a este texto que vemos aquí, que es el texto que nos sale de descripción del título del curso, ¿vale? Entonces, le podemos añadir un extracto y le podemos añadir una imagen destacada a nuestro curso. ¿Y eso a qué va a corresponder? Bueno, pues eso corresponde a que cuando nuestro curso se ve desde la parte frontal de la academia, nos aparece esta pequeña imagen destacada, ¿vale? Son dos cosas que lo ideal es que lo hagamos y luego, una vez lo publiquemos, vamos a publicarlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este curso hay que matricular a la gente y hay que hacerle una serie de ajustes técnicos que vosotras, que vosotras, volvemos a lo mismo, como profes, no vais a poder hacer. Entonces, una vez tengáis el curso publicado, podéis decirnos, oye, que ya tengo el curso publicado. Vale, muy bien. ¿Y qué hago yo entonces como administradora? Pues me vengo aquí a mi panel de administración y digo, a ver, un segundito, que cargue. Vale, estoy aquí en mi panel de administración y digo, vale, en este caso me está diciendo, oye, que María está editando en este momento el curso. Eso me está ocurriendo porque estoy trabajando con dos ventanas diferentes, ¿vale? Pero yo ya veo que el curso ya lo habéis publicado y ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues en el proceso, por ejemplo, de matricular alumnado, que es algo que sí que lo hacemos desde la administración, lo que yo tendría que hacer es matricular ese alumnado y asignarlo a este curso, ¿vale? Eso es algo que nosotros hacemos desde la administración y por eso necesitamos que una vez que vosotras hayáis terminado el curso, nos digáis, ya está el curso publicado, vale, muy bien, ahora yo me vengo y yo ya matriculo al alumnado a este curso para que vosotras podáis ver lo más parecido a esto posible. Porque si de momento hacéis clic en la vista previa de vuestro curso, por ejemplo, si de momento hacéis clic aquí, vais a poder verlo. A ver, que se nos monte esta vista previa. Vais a poder verlo, pero no nos aparece, si nos damos cuenta, no nos aparece ni la parte esta de foro, ni la parte de alumnado, ni nada de eso. ¿Por qué no nos aparece? Bueno, pues porque no hemos añadido todavía el alumnado, no le hemos añadido foro y no hemos provocado ese enlace a nivel interno. Entonces, una vez que vosotras, lo que nos tenemos que quedar de aquí es, una vez que vosotras tengáis publicado ese contenido del curso, ya nos podéis avisar. ¿Y ahora qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues ese curso, si nos venimos aquí, nos damos cuenta de que, vale, muy bien, este curso está aquí creado, pero aquí en este curso me tendrían que salir una serie de módulos y aquí en las unidades me tendrían que salir una serie de unidades. Y como no las hemos creado, como no le hemos creado ningún módulo, no nos puede salir nada. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente vídeo es cómo crear esos módulos, cómo enlazarlos con este curso para que nos aparezcan, ¿vale? Y eso también es un trabajo que tenemos que hacer nosotras, ¿vale? Que es la parte de crear el contenido de los módulos. Luego vamos a ver cómo cuando terminemos con eso le diremos también a los cómpicos de administración oye, que hemos terminado, ¿vale? Así que lo vemos en el siguiente vídeo.